Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contigo transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche me complace mucho estar aquí transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3 para hablar sobre el aparato genital masculino, cuál es su función, cuál es su, en un momento determinado, autoexploración y cuáles son también sus posibles patologías más frecuentes. Tendré la presencia en cabina de un especialista en urología, colaborador y amigo, el doctor Jorge Benavides, al cual podrás hacerle las preguntas que requieras y externarnos tus opiniones marcando al 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Y bueno, como lo había mencionado anteriormente, agradezco mucho la presencia en el programa, el doctor Jorge Benavides, cirujano urologo. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Gracias por nuevamente invitarme. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios, bien. Ahí creciendo. Híjole, no tienes idea, lo rápido que crece. Y aprendiendo, ¿verdad? Bastante. Todos. Ellos y nosotros. Así es. Qué bueno, mi querido amigo, que estés aquí para platicar sobre el aparato genital masculino. Pues pareciera que nos la sabemos de todas, todos los hombres, pero bueno, ¿en qué consiste el aparato genital y cuáles son sus funciones? Gilberto, el aparato genital masculino tiene un par de funciones, las más importantes, que uno es el segmento que comparte actividad con la vía urinaria, ¿verdad? Todo el flujo de orina que viene del riñón y pasa a través de la uretra. Y es la manera, el hábito, el tipo de micción que tiene cada persona. Y el otro es el componente sexual, ya que a través de la misma uretra se expulsa el líquido seminal, indispensable para la fecundación en las relaciones sexuales. O sea, los hombres no tenemos un órgano específico para el placer como lo tendrían las mujeres, sino que este aparato lo compartimos la parte sexual con la parte de la fisiología urinaria. Es correcto. Durante la diferenciación celular de los embriones, cuando se va convirtiendo ese embrión en una niña, los genitales se apartan un poco de la vía urinaria, formando clítoris, formando útero, ovarios. Esos mismos genitales, en el caso de que se trate de un varoncito, generan pene, próstata y testículos. Que en el caso del varón, bueno, pues el mismo conducto de salida urinario es el mismo conducto de la salida del esperma al momento de la eyaculación, por eso comparten una función y son órganos independientes al mismo tiempo. Bien. ¿Cuándo empieza a madurar, a ejercer sus funciones completas el aparato genital masculino, Jorge? Bueno, mira, la maduración del aparato genital masculino tiene varias etapas. La más importante y la más acelerada es al momento de la adolescencia. Sin embargo, bueno, los papás y muy frecuentemente los pediatras hacen revisiones de los niños durante los primeros meses de vida para valorar, pues, si los testículos están en las bolsas escrotales, si no hay alguna otra patología como hernias o hidroceles, que es llenado de líquido en los testículos, ver si el niño requiere o no de una circuncisión. Y conforme va pasando el tiempo, se abandona la autoexploración y la revisión, ¿verdad? Los revisan de niños y después nada. Cuando empieza la adolescencia y hay algunos cambios, bueno, el niño por su pudor, el adolescente por su pudor no acude a una revisión que sí es recomendable, a una revisión de consultorio. Y ellos empiezan a autoexplorarse, empiezan a conocerse, pero sin una base realmente de saber qué es lo que están tocando, qué es lo que están identificando. El momento en cuando empieza a salir vello público, cambios de voz, aumento de masa muscular, es cuando empieza a desarrollarse fuertemente el aparato genital. Entonces, más o menos en la pubertad, que será a partir de los 12 años. A los 12 es un promedio bastante común. Algunos varones un poquito más retrasados, muy raro que sea antes de los 12, pero también existen casos. Bien, las eyaculaciones involuntarias, Jorge, sabemos que en la adolescencia vienen los famosos sueños húmedos, mal llamados poluciones nocturnas, porque la palabra polución significa contaminación. Entonces, pues esto tiene toda una carga negativa de culpa, de pecado, de cuestas negativas respecto al funcionamiento normal del aparato genital masculino. Entonces, estas eyaculaciones involuntarias durante los sueños, como lo repito, llamados sueños húmedos, estas aparecen durante la adolescencia. ¿Nada más en la adolescencia son normales o lo podemos ver a lo largo de la vida del hombre ya en etapas de mayor madurez? Puede ser en cualquier etapa de la vida, de acuerdo a la cantidad de líquido seminal que se esté produciendo, o inclusive a la falta de eyaculaciones. En el inicio, en la pubertad, cuando viene el boom hormonal y se produce una gran cantidad de líquido espermático y a su vez de espermatozoides, son un poco más frecuentes. Entonces, conforme se regula el ritmo de eyaculación y el ritmo de relación de pareja, empiezan a ser más esporádicas y en algunas ocasiones llegan a desaparecer. Pero bueno, eso obviamente se debe a el tener un contacto frecuente con la pareja o una eyaculación frecuente. Entonces, sí, bueno, es parte de la maduración, parte de irse conociendo, les genera algo de pena, de vergüenza. Sin embargo, creo que ahorita la comunicación con los padres cada vez es más abierta, ¿verdad? Se debe de hablar de esos temas abiertamente y genera tranquilidad en los niños. Las jovencitas también tienen su parte que necesitan explicárselo y comunicarse. Inclusive, si el varoncito, el adolescente no está en condiciones de acudir a una consulta médica, la autoexploración es válida. Explorar los testículos, detectar si hay alguna bolita, granito, verruguita, alguna situación que a ellos les parezca anormal y que los inquiete un poco, eso es suficiente para una revisión médica. Las patologías de la adolescencia, por lo general, más frecuentes son varicocele, que son un varice en el testículo que viene del cordón espermático. Otra es la presencia de tumores en los testículos, cuando el índice y la estadística dice que después de la adolescencia y hasta los 35 años es la etapa más frecuente en la que se presenten. Al momento de que el varón se autoexplora, puede llegar a detectar algunos cambios. Debe ser muy gentil porque el testículo es muy sensible para no generar dolor o inflamación. Lo otro, muy recomendable, es el retraer el prepucio, sobre todo en las personas que no están circuncidadas, para poder hacer un buen aseo y a su vez visualmente detectar si existiera algún tipo de lesioncita, verruga, úlcera o alguna manifestación diferente. Ahora, esto que nos comentas es importante. Tanto lo hemos analizado, lo hemos hablado, Jorge, sobre la circuncisión. Antiguamente, bueno, se practicaba a los niños casi, casi por regla general en el momento de nacer, inclusive sin anestesia. Entonces ha habido mucha controversia respecto a este asunto de que si se le debe de ser la circuncisión al niño, si no. Creo que ahorita sería un buen momento para que nos platicaras y que nos pudieras también reubicar cuál es la postura actual respecto a hacer la circuncisión al niño o dejarlo que crezca un poco más para poderle dejar un prepucio también más funcional, etcétera, y que no traiga efectos secundarios como los detractores de la circuncisión, así lo indican. Sí, son etapas en donde se recomendaba, en los 70, quizá en los 80, la mayoría de los niños eran circuncidados al momento de nacer. Después viene un fuerte empuje a parte de los pediatras, por parte de los pediatras, en que esto se deje de practicar como una rutina, debido a que el prepucio es una parte natural y anatómica del genital masculino. Realmente es una decisión de los padres hacerla de pequeños. Creo que bien practicada no tiene un riesgo importante. Gente muy capaz que puede hacer eso sin ningún tipo de problema y tampoco sin ninguna repercusión a futuro. El paciente que no está circuncidado se debe de valorar y de checar. Si tiene un buen aseo, tampoco es obligatorio que se haga la circuncisión. Personas que no pueden retraer su prepucio, no lo pueden hacer, por supuesto que sí, están más expuestos a infecciones de transmisión sexual y a infecciones mismas del área genital. Aumentan con el inicio de la vida sexual activa. Cada vez se hacen menos circunciones al nacer. De hecho, en las clínicas de cirugía reconstructiva se utiliza a veces partes de prepucio para hacer algún tipo de reconstrucción en las zonas genitales, porque termina siendo un pedazo de piel bastante vascularizado, muy moldeable y que se puede utilizar en muchos tipos de reconstrucciones. Por mi parte, bueno, sí le veo algunos beneficios, sobre todo el aseo, pero sin embargo con educación sexual y educación higiénica tampoco es indispensable. Bien, muy bien, pues ahí está. Esa es la postura del doctor Jorge Benavides, que el día de hoy nos visita aquí en Zona G. Él es ciruján urológo, tiene alguna pregunta, algún comentario. Márquenos 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial, está usted en Zona G. Bien, seguimos aquí en Zona G, platicando con el doctor Jorge Benavides. Entonces, me preguntan que si estoy con el doctor Benavides, sí, efectivamente estoy con el doctor Jorge Benavides. Dice, excelente urológo. Muchas gracias. Vamos a saludar, Jorge. Efectivamente, es un excelente urológo y es colaborador del programa Zona G. Dice, hola, buenas noches. Yo quisiera saber si todas las verrugas son malas o es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que pasa es que mi novio tiene tres verrugas pequeñas en el tronco del pene y ya tiene con ellas más de un año. Gracias. Bueno, definitivamente que todas las verrugas que aparezcan, sobre todo en la área genital, pero en cualquier sitio del cuerpo, deben de revisarse. Es muy frecuente que las verrugas de la área genital estén relacionadas con virus del papiloma. El virus del papiloma humano es muy frecuente y una manera de las que se manifiesta, sobre todo en el varón, es con la formación de verrugas. Se revisa mediante una penoscopía, en la cual con una lente de aumento y una aplicación de una sustancia, le hacemos una revisión de microscopía. Y si esa revisión es positiva, entonces se escoge un tratamiento. Son variados, ¿verdad? Desde la fulguración, una aplicación de láser, algún tipo de crema o ungüento, dependiendo del tamaño y dependiendo de la ubicación que tengan las lesiones. Pero es muy importante que se revise porque puede ser un virus. Bien, muy bien. Terminación 5828 dice, ¿qué beneficios o perjuicios tiene el circuncidar a la edad de los 60 años? Bueno, realmente circuncidar nada más como una prevención no es recomendable porque si en los años previos no ha sido frecuente que tenga infecciones, inflamación o dolor de la edad genital, es poco probable que después de los 60 lo empiece a presentar. Sin embargo, si está relacionado con algún tipo de infección de orina o algún tipo de infección de transmisión sexual, sí le beneficiaría, ¿verdad? Habría que revisarlo. Por una prevención, no me parece que sea el tiempo ya de circuncidarlo. Así es, solamente algo específico, ¿no? Específico, alguna molestia, algún síntoma, algo que te indique que sea candidato. Sí, porque ya sería muy raro, ¿no? A los 60 años que a una persona se le haga la circuncisión. Bastante raro, bastante raro, ha habido por supuesto algún caso, pero no es lo común. Correcto, muy bien. Terminación 3030 dice, hola, me llamo Gabriel. El día 5 de julio me operaron de mi próstata por tener hiperplasia. Al parecer salí bien. Mi erección es buena, pero no eyaculo bien. Mi pregunta es, ¿es normal y a estas alturas tengo algo de continencia, de incontinencia? ¿Es normal que siga teniendo incontinencia a estas alturas o qué debo de hacer? Bueno, la pérdida de la eyaculación o la disminución en el volumen de líquido eyaculado es muy frecuente en los pacientes operados de próstata. La incontinencia puede durar un tiempo o generalmente esa incontinencia es de urgencia. El paciente tiene que ir de una manera apresurada al baño. Si esa incontinencia es la que presenta a esta persona, puede mejorar. Hay tratamiento, ¿verdad? Y desinflamatorios o medicamentos especiales para que eso deje de suceder. O sea, si esa incontinencia es una incontinencia total, o sea, que es realmente pérdida de orina sin ningún tipo de sensación, bueno, habría que ver cuál fue la evolución posquirúrgica que tuvo la persona. Sería importante que se revisara, inclusive con la persona que le hizo la intervención, poderlo sacar un poquito más de dudas, ¿verdad? Si no, bueno, estamos a sus órdenes, pero su médico tratante debe de conocer bien el caso y el tiempo de recuperación. Las recuperaciones quirúrgicas tienen tiempos promedio, pero bueno, los pacientes pueden durar un poquito más en ocasiones. Así es. Oye, ¿cuál es la causa de una hiperplasia prostática benigna? El crecimiento benigno de la próstata se genera con la edad, ¿verdad? A todos nos va a crecer la próstata. A todos nos va a crecer la próstata, algunos no con síntomas especiales, pero realmente a todos nos va a crecer más aceleradamente después de los 40 o 45 años y los síntomas realmente de dificultad urinaria, aumento en la frecuencia de orinar por las noches, pujo para empezar a orinar, bueno, por lo general es de los 50 o 55 en adelante. Sin embargo, es bien importante mencionar que la hiperplasia prostática es independiente al cáncer de próstata. El cáncer de próstata es completamente asintomático, no da ningún tipo de molestia o dolor hasta que es una etapa avanzada. Se les invita a todos los varones que se revisen a partir de los 40 años, en dado caso de que no tengan antecedentes familiares para poder detectar cualquier situación a tiempo. Bien, perfecto. Entonces, esto a partir de los 40 años, que quede claro. A partir de los 40. Si hay sintomatología urinaria, pues acudir con el urólogo antes, no se tiene que esperar. No hay necesidad de esperar, es mejor un chequeo a tiempo. Correcto. Y bueno, la famosa controversia del tacto rectal o simple y sencillamente el antígeno prostático por medio del laboratorio. El antígeno prostático nos da muchos datos y realmente el tacto rectal se utiliza muchísimo más como confirmatorio o para ver una diferenciación en cuanto a tamaño, consistencia. Sí da muchos datos la revisión de tacto, no es aceptada a veces por todos los pacientes, pero el paciente que no se hace un tacto tiene que hacerse un ultrasonido, que muy frecuentemente también es a través del área rectal, que es el que nos da una imagen más clara de la glándula prostática. La verdad el tacto es muy sencillo, ¿verdad? El tacto es muy sencillo. Sí, mucho se ha mitificado ese tacto, pero vamos, se le tiene mucho miedo, ¿no? Los hombres y oye, ya fui la broma y bla, 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 pero vamos, son tres segundos, ¿no? Cuatro segundos. Por supuesto, es algo muy rápido, muy sencillo y aporta bastantes datos a la exploración física. Bien, dice, terminación 34, 77, dice, mi esposo tiene 35 años, los últimos tres meses no tiene erosión, yo creo que es erección, no tiene erección, ¿qué puede ser? No, pues… Es multifactorial, la disfunción eréctil puede tener muchas causas, situaciones de estrés, aumento de peso, bajo de ejercicio, para la edad de este paciente, tener un descontrol hormonal es difícil, no imposible, pero puede ser, hay personas con síndromes metabólicos en donde aumentan de peso de una manera muy importante y eso disminuye los niveles de testosterona. Debe de hacerse una revisión, un chequeo médico completo y tiene altas posibilidades de recuperar sus condiciones sexuales. Así es, sí, sobre todo que si esto persiste, sí es importante acudir con un especialista, ya que hay que buscar otras causas, la disfunción eréctil es uno de los problemas que tiene o de las situaciones que las contemplamos como disfunciones de la vida erótica y ahí hay que ver situaciones, circunstancias alrededor, no solamente causas orgánicas, sino ver también psicológicas, sociales, situacionales, relacionales, selectivas, en fin, es todo un complejo estudio que hay que abordarlo con el especialista en el área de la salud sexual. Terminación 1286, dice, gracias por responder a mi pregunta, una muy clara respuesta, excelente urólogo, me gustaría saber dónde lo encuentro. Pues si se le das tu teléfono a nuestro amigo. Con mucho gusto, el teléfono es el 3848 55 75 y 3848 55 73. Bien, ahí está el teléfono del doctor Jorge Benavides. Terminación 0367, una especie de espinilla en el glande indolor a la cual presiona ocasionalmente y sale una pasta blanquecina, pero sin dolor, ¿qué puede ser? Es frecuente que sea solo un quiste sebáceo, sin embargo, el estarlo manipulando se puede infectar y la infección en este tipo de casos, lo más frecuente es que sea un estafilococo y esos estafilococos le pueden dar bastante problema, entonces vale más la pena dar tratamiento, alguna pomada tópica, inclusive algún tratamiento tomado para que desaparezca, porque si no se va a estar repitiendo. Si lo vuelve a ver, si le vuelve a aparecer, que se lo manipule o que se lo deje, se le va a quitar solo, ¿qué hay que hacer? Lo que pasa es que se va a llenar nuevamente de material grasoso y ese material grasoso es muchas veces estéril, lo más duele porque se inflama la cápsula y genera un poco de presión ahí, pero si lo exprime muy probablemente se puede infectar, es mejor revisarlo, darle tratamiento para que ya no esté apareciendo. Ok, lo mejor es que vaya con su urólogo o vaya con un urólogo para que lo revise, le haga la detección y un diagnóstico adecuado y oportuno y el tratamiento correspondiente. Exacto, es lo más recomendable. Bien, muy bien, tenemos cortesías para hacerse un papanicolao, así es que llámenos, apúntese para que usted pueda ser la ganadora de hacerse un papanicolao. Son 10 cortesías por parte de Salud Digna, la institución de asistencia privada de apoyo a la salud más grande de México. Así es que llámenos y llévese un, puede ser que al final vamos a decir quién fue el que se llevó este pase para hacerse un papanicolao. 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, seguimos aquí en Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3, el día de hoy platicando con el doctor Jorge Benavides López, médico cirujano urólogo. Hay más participación del público, Jorge, mira, terminación 1822, dice, Buenas noches, tengo rato que estoy notando que eyaculo muy poco y me gustaría saber por qué soy diabético. El ser diabético es un factor fundamental para que disminuya la eyaculación. Generalmente, si el paciente está bien controlado de su glicemia, de su azúcar y tiene una dieta balanceada, realmente los efectos secundarios de la diabetes no se presentan. pudiera ser que fuera a causa de un descontrol de sus niveles de glicemia o en otra circunstancia pudiera ser que tuviera algún crecimiento de la glándula prostática. No solamente la diabetes ocasiona una disminución, ¿verdad? Sería importante saber qué edad tiene y sobre todo cuánto tiempo tiene de ser diabético para poder hacer un patrón y saber cómo ha evolucionado eso. Bien, terminación 9582, dice, el doctor Benavides operó a mi hijo hace dos años de torsión en un testículo, David González, dice, Dios lo bendiga, saludos. Claro, lo recuerdo muy bien, muchas gracias, saludos igual. Muy bien, Imelda nos habla, dice, buenas noches, mi marido tiene 49 años y hace cuatro años tuvo un accidente y le ponían sonda en su pene y desde entonces disminuyó mucho sus erecciones, ¿será eso o su edad? Gracias, 49 años, no, pues está muy joven todavía. Es muy joven, es muy joven, debe de tener alguna otra circunstancia que haya disminuido los niveles de erección. Para la sonda es difícil que sea la causa de la pérdida de las erecciones, sin embargo, si la colocación es traumática puede dañar el conducto uretral y formar alguna estrechez en la uretra. O sea, sería cuestión de revisarlo, a ver cuál es la causa real de esa disfunción. Perfecto. María Fernanda nos habla, dice, hola, muy buenas noches, yo tengo una duda, ¿es normal que la eyaculación sea muy espesa o debe ser más líquida? ¿Y cuál podría ser la causa para que la eyaculación sea tan espesa? Bueno, pues es subjetivo, ¿no? ¿Qué tan espeso, qué tan líquido? Pero, ¿qué le dirías, Jorge? Bueno, realmente eso lo acabas de comentar con toda claridad, es realmente subjetivo, sin embargo, el esperma tiene un tiempo de aglutinación y un tiempo de liquefacción, en donde pasa de una etapa con, digamos, una cantidad de espesor mayor a irse haciendo más líquido, y eso sirve para que después de la eyaculación en la cavidad vaginal, los espermatozoides se puedan mover de una manera más ágil. También sucede cuando se toma el estudio de espermato-bioscopía, pero realmente no te indica que haya una enfermedad de por medio, etcétera. Los pacientes de repente piensan que puede haber infección, sí, sí puede ser, sin embargo, tiene que haber más síntomas, ¿verdad? Dolor al urinar, dolor prostático, dolor testicular, escalofrío, etcétera. Es bastante subjetivo, ¿verdad? Pudiera ser completamente normal. Bien, ok. ¿La cantidad de líquido eyaculado? Aproximadamente entre 2.5 hasta 5 mililitros por eyaculación. Bien, muy bien. Nos habla, dice, hola, muy buenas noches. A mí me interesa hacerme el examen de Papa Nicolau. Mi nombre es Aide Gabriela Lópezaro. Muy bien, pues se apunta para el Papa Nicolau. Dice, hola, muy buenas noches, excelente programa. Quiero apuntar para el examen de Papa Nicolau para regalárselo a mi novia. Atentamente, Alberto López. Muy bien, muchas gracias. Mira, es buen regalo este. Julio López dice, ¿puedo participar para mi esposa Karina Macías? Aquí lo estamos escuchando juntos. ¿Cómo no? Claro que sí. Dice, gracias por la respuesta. Sí siento cuando tengo la incontinencia, si va bajando solo, que ha sido lenta la disminución de sensación de la incontinencia. Es por eso la pregunta. Han sido tres meses, ya casi cuatro de antemano. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Terminación 6854. Buenas noches, doctores. Excelente tema. Tengo 35 años. No sé si sea problema que acumule esmegma en el glande. Diario me baño. ¿Es normal que se me acumule? Bueno, algunas personas lo producen en mayor cantidad que otras, pero definitivamente que el paciente que no tiene la circuncisión es más notorio, porque el esmegma se queda en el surco del glande, que es una zona donde se detiene, digamos, y el prepucio lo cobija, ¿no? Lo encierra en esa parte. Y ha habido algunas personas que tienen que hacerse algunas e un par de veces al día. Si se llegara a circuncidar esta persona, bueno, la cantidad de esmegma sería menos visible y una buena parte queda en la ropa interior. Pero, bueno, puede ser simplemente una característica particular de él, sin necesidad de que esté infectado. En algunos casos podemos llegar a tomar un cultivo de esa zona. Y si se detecta alguna bacteria ahí, dar tratamiento y disminuye frecuentemente. Disminuye mucho el esmegma. ¿Qué posibilidades hay de que una persona, por ejemplo, con esmegma, tenga relaciones sexuales con su pareja? Y entonces, ¿esta producción de esmegma o este esmegma puede ocasionar una inflamación dentro de los genitales de la mujer? Bueno, sí es posible. Sin embargo, el esmegma, como es muy visible, generalmente al momento de que aparece, se hace un aseo, inclusive hasta previo a las relaciones sexuales, solamente que no estén en un lugar propicio para hacerlo. Pero si se retira es mucho mejor, porque sí es un factor, es bastante ácido y es un factor que puede generar gérmenes. Ok, sí hay que tener cuidado con esto, esto del esmegma, que, bueno, es muy normal que todos lo produzcamos y hay que tener ese aseo, esa higiene para evitar que haya problemas también con nuestra pareja. Dice, terminación 4172, quiero participar en la rifa del Papa Nicolau para mi señora, soy Florencio y está muy bueno el programa y excelente urólogo. ¿Por qué mi señora razón que le retiraron la matriz ha perdido el apetito sexual? Es normal porque siempre busco la manera de motivarla. Bueno, suele suceder, ¿no? En algunas ocasiones las mujeres asocian este, que le quiten la matriz con ideas de que las vaciaron. A mí me ha tocado eso, Jorge, no sé si a ti en tu experiencia, dicen es que ya me vaciaron, ya quedé vacía. No, ¿cómo quedó vacía? Pues sí, es que ya no sirvo porque ya no puedo ser mamá. Y hay muchas creencias que bombardean a las mujeres que les pueden quitar el apetito sexual después de una histerectomía. Sí, yo también he tenido ocasión de ver pacientes con ese tipo de comentarios. Y para algunas personas el shock y la noticia de no tener la posibilidad ya de ser madres disminuye mucho el apetito sexual. Ahora, generalmente, si se retira a cierta edad, va de la mano con una disminución hormonal, premenopáusica o menopáusica como tal, que al momento de no haber útero y no haber, o sea, no hay matriz, bueno, pues desaparece instantáneamente el periodo menstrual y se da por entendido como si tuvieran una menopausia adelantada. Sin embargo, los niveles hormonales pudieran estar ya empezando a disminuir de la mano con la histerectomía. Claro, y ahí sí hay que aprender, amigo, a erotizar a la mujer desde la manera en la que a ella le guste, no desde la manera en la que los hombres pensamos que le debe de gustar. La mujer muchas veces ha estado puesta en segundo término, ha estado subordinada y se ha acoplado a lo que dice el hombre en materia sexual y ahí estamos equivocados. Los hombres tenemos que aprender de las mujeres y tenemos que seguir el ritmo de ellas, no ellas de nosotros. Bueno, nos vuelve a hablar la señora que le dijo que su marido de 49 años tuvo un accidente y le pusieron una sonda. Dice que sí fue traumático porque lo lastimaron mucho, al parecer fue un estudiante el que le puso la sonda y pregunta que si pudieras tú atenderlo, que si pudieras dar a usted tu teléfono. Sí, con mucho gusto. Es el 3848-5575 y 3848-5573. Muy bien, dice terminación 6626, muy buenas noches, felicidades por su programación, tengo 50 años y estos últimos 10 meses he tenido infecciones urinarias, en tres ocasiones me recetaban Bactrim por cinco días y me controlo. Mi pregunta para el doctor Benavides es, ¿se deberá a que no estoy circuncidado o porque voy a nadar diario al río? Estoy en Chiapas, gracias. Miren, saludos desde Chiapas, qué buena onda que nos escucha. Gracias, no nos dice su nombre, pero muchas gracias. Bueno, realmente no creo que de primera instancia el nadar ya sea en un río o en una alberca o en alguna zona que no esté completamente, digamos, clorada el agua, sea un factor predisponente. Para la edad que se tiene, puede haber un crecimiento prostático que le esté haciendo retener algo de orina. Es una prueba muy sencilla, se puede tomar un ultrasonido de riñón y vejiga y ver si la vejiga, cuánta capacidad tiene de llenarse y después le piden que vaya al baño y lo vuelven a revisar para ver qué cantidad de orina se queda. Ese es uno de los primeros factores que propician infecciones de vías urinarias en los varones de la edad de este Radio Escucha. Bien, ok. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Le recuerdo, estamos regalando pases para hacerse el Papa Nicolao. Así es que, pues ya en este último corte vamos a dar los ganadores por parte de Salud Digna. 3122-4200, 3122-4266 y nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, pues continuamos aquí en Zona G. Estamos en la parte final del programa y bueno, dice, buenas noches, perdón, yo sí tengo algo de duda, si quisiera que me puedan ayudar en privado. Hola, soy Alfredo Peña, tengo 46 años. Bueno, pues aquí está el doctor Jorge Benavides, con mucho gusto lo puede recibir en su consultorio. Dice David Ramírez, buenas noches, en la zona del escroto tengo algo así como verrugas, que en momentos parecían espinillas, los tengo desde hace unos 15 o 20 años, antes de tener relaciones sexuales, no me duelen, no crecen, podría ser algo dermatológico o viral, estoy circuncidado desde niño y nunca he tenido infecciones urinarias. Probablemente, en este caso, las lesiones escrotales se deban a quistes sebáceos, eso es muy frecuente, porque la presencia de verrugas generalmente varían, a veces un poco en tamaño, en coloración, tienen algunos cambios con el paso del tiempo. Los quistes sebáceos llegan a tomar cierta dimensión y en algunas ocasiones se detienen. ¿Valdría la pena revisarlo? Yo creo que si tiene tanto tiempo con las lesiones, quizá no tengan un origen viral, porque lo que es de origen viral generalmente se reproduce. Ok, muy bien. Terminación 6003 dice, hola, buenas noches, mi pareja tiene una masilla blanca entre el glande y la cabeza del pene. ¿Es normal que huela feo o es señal de alguna infección? ¿Tendría que revisarse? ¿No está circuncidado? Precisamente, lo que hablábamos hace un momento, Gilberto, es esmecma, ¿verdad? Y si hay falta de aseo, pasa muchas horas, digamos, sin baño, o sudoración, o en el calor, tiende a tener... O un mal aseo, ¿verdad? O un mal aseo, tiende a tener esas características desagradables. Sí, entonces, en ese caso, hay que, pues, revisarlo, pero más que todo es recorrer el prepucio hasta abajo, que se libere toda la cabeza del pene y se lave perfectamente bien, pues ahora sí, con agua y jabón. Agua y jabón y secar perfectamente, enjuagar con mucha agua y secar perfectamente. Algunas personas lo requieren dos veces al día. ¿Sería importante que nosotros después de orinar nos secáramos la punta del pene? Bueno, es muy común, muchas personas lo hacen y creo que se sienten más cómodos al momento de estar completamente secos. pero… ¿Y la pareja? No, bueno… A lo que se oye en mi vida, uff, qué bárbaro, mi cielo, te huele ahí este… ¿El amigo o no? Algunas personas lo practican y se sienten cómodas, pero bueno, realmente no es lo común, la mayoría de las personas no necesitan un papel para, los varones para terminar de orinar. Ok, dice, hola, buenas noches, quiero preguntar ¿por qué al tener relaciones sexuales con mi esposa queda mi pene como irritado? Al parecer mi esposa es muy ácida, ¿tendrá alguna infección vaginal? Muchas gracias. Es probable, sin embargo, la acidez vaginal es una característica particular, tienen unos promedios, digamos, de acidez vaginal, pero depende mucho de la etapa del ciclo, de la etapa del mes en donde se encuentre. previo a la ovulación, durante la ovulación y dos días después, la cantidad de lubricación es muy importante, posteriormente, viene una etapa de resequedad hasta que viene el periodo menstrual y eso hace que la acidez sea muy variable durante los 28 días del periodo. Perfecto. Oye, me ayudas, mi querido Jorge, nada más para ver quiénes son los ganadores. Mira, está aquí Claudia Salcedo, ¿sí? Pues no es la ganadora, es un regalo que estamos haciendo por parte, es una cortesía por parte de Salud Digna. Terminación 51-55, es 3-33-11-10-51-55, también. Dice Alberto López, también, ¿sí? Que se lo quiere apuntar el examen para regalárselo a su novia. Leo, Leo Alatorre, ¿sí? Evelyn Andrade, ¿sí? También se lleva su cortesía para el examen de Papá Nicolau. Estela Soto, ¿sí? Se lleva también su cortesía para el Papá Nicolau. Este, también Patricia Urbieta, Patricia Urbieta, se lleva su cortesía para el Papá Nicolau. Este, dice, para mi señora Leonardo Barba Cepeda, Leonardo Barba Cepeda, también se lleva su Papá Nicolau, bueno, él no, él se lo va a regalar a su señora. Bien, este, terminación 33, 10, 75, 96, 14, ¿sí? no nos pone su nombre, pero es 33, 10, 75, 96, 14, también se lleva su Papá Nicolau y Rocío Camarillo, también se lo lleva para el Papá Nicolau. Así es que, pues, muchísimas gracias a todas las personas que hablaron. Pueden pasar aquí a las oficinas de Promo Medios Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Así es que, bueno, con esto se contribuye a la detección oportuna de cáncer en la mujer, pero también a prevenir esas infecciones que muchas veces, pues, por desconocimiento o por vergüenza no se lo hace la mujer, el Papá Nicolau y esto, con el paso del tiempo puede ocasionar problemas más serios, ¿no, Jorge? Por supuesto y estas campañas son muy importantes, muy importantes para la detección oportuna en este caso de los tumores mamarios y en el mes del varón en junio también hay una fuerte campaña para la detección oportuna de cáncer de próstata, muy importante. Bien, dice, buenas noches, tengo pailón perlado en el glande, ¿con qué se quita? Dice, los tengo desde los 16 años y presento esas papilas, parecen como los pelitos de las toallas. Son normales, se presentan en la corona del glande, son normales, la verdad es que la única manera de que desaparezcan es retirarlos de ahí mediante un fulgurador o un fulgurador de ultrasonido, algunos inclusive prefieren hacerlo con láser, la verdad es que no generan ningún tipo de patología, la mayor parte de las veces es una situación estética que los orilla a retirarla, en algunos pacientes lo han confundido con verrugas por papiloma, se hace la prueba para ver que estén libres de virus y generalmente si sale negativa no hay que tratarlas. Ok, perfecto, me piden también, dice buenas noches, soy José Amezcua, muy buen programa, quiero participar, bueno, también ya quería participar, ya dimos los nombres de las personas que se lo llevaron a casa, dice me han hecho dos cirugías de fístula perianal en los últimos cinco meses, desde antes de la primera se me hicieron abscesos en el periné, voy en recuperación a mes y medio y después del mes se me empezó a formar otro absceso en el perineo, más hacia la base del pene, es posible que el conducto de frente esté rasgado y las eyaculaciones estén drenando en el periné, desde que empezaron los abscesos hace seis meses disminuyó el volumen eyaculatorio, la próstata está normal. Bueno, no es algo tan probable que el líquido seminal pueda salir a través de una fístula, de hecho cuando las infecciones toman los conductos eyaculadores también invaden la zona testicular, se generan síndromes de necrosis de esos tejidos muy severos, en los pacientes diabéticos sobre todo se llaman síndromes de forniere, yo creo que lo que está causando en el caso de este paciente es que la misma presencia de los abscesos ha provocado una inflamación severa e infección de esa zona y la próstata al momento de tener ese contacto con la zona inflamada se inflama de igual manera que produce menos líquido seminal, pero no me parece al menos por los comentarios que nos hace que el conducto de frente esté lesionado. Bien, ok, bueno pues parece que esto es todo, dice buenas noches en la zona del escroto tengo algo así como verrugas que en momentos parecen espinillas, los tengo desde hace unos 15 o 20 años antes de tener relaciones sexuales, no me duelen, no crecen, podría ser algo dermatológico, de hecho mi piel en general es muy grasa, ¿cuáles son los teléfonos del doctor? Es probable que sean solamente quistes sebáceos, le voy a dar los teléfonos para que lo podamos revisar con más calma, es el 38 48 55 75 y 38 48 55 73. Muy bien, doctor Jorge Benavides, un placer verte aquí en Zona G, muchas gracias por darnos tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento para atender todas estas dudas que definitivamente cada vez somos más los hombres que acudimos a preocuparnos por nuestra salud y nuestra salud urológica, muchas gracias Jorge. Gracias a ti por invitarme al programa, encantado de participar. Y gracias a usted por su atención, yo soy el doctor Gilberto Martínez, le agradece mucho toda su atención, sus llamadas, sus comentarios, son parte importante de este programa, le recuerdo que mañana en punto de las 9 tiene una cita nuevamente aquí en Zona 3 en su programa Zona G, que pase muy buenas noches.